¿Qué onda chicas? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que todas estén bien y vamos a trabajar este diseño bien patrio, así que comencemos. Vamos a utilizar el Milky White de Not Polish, también este rojo que se llama Ruby que es de Glam and Glitz y pues este que se llama Verde Bandera y es de Fantasy Nails, el número 6. Así que comencemos chicas, aquí ya como pueden ver yo ya tenía mis uñas bien preparadas para el video, para este diseño hermoso de mi México lindo y querido. Así que aquí voy a comenzar con las uñas bien preparadas, como pueden ver estas uñas son bien largas, voy a estar utilizando los tips completos, los que pues siempre utilizo aquí para los diseños. Voy a estar aplicando el acrílico cristal en el dedo, pues el dedo pequeñito y pues como esta uña no va a llevar nada, absolutamente nada chicas, aquí yo le voy a estar dando el grosor necesario a la uña, comienzo en área de peralte, lo barro un poquito hacia punta y luego pongo una perlita más pequeña en zona de cutícula y una vez más lo barro para abajo y luego la última perlita va a ir en la punta de la uña y esa la voy a estar barriendo hacia arriba y una vez hacia abajo y luego este pues ya nada más ahí va a quedar la uña chicas. Hay que darle el grosor, como les dije, porque como no vamos a estar aplicando ninguna decoración, ningún tono, ningún color, pues este hay que darle el grosor que necesita la uña pues para que se reforce y no quede muy demasiado débil la uña, así que hay que reforzarla. Ya después en estos deditos voy a estar aplicando el tono opal, que ustedes saben que yo prefiero mil veces utilizar este tono que utilizar un tono blanco. Para mí un tono blanco es sumamente difícil de trabajarlo, se seca muy rápido, no te deja como que moldearlo y todos los blancos que yo he utilizado personalmente me han salido igual. No sé en qué está chicas, que los tonos blancos son bien difíciles de trabajar, se me hace que es un poco más difícil que el tono negro. Yo prefiero trabajar, por eso siempre, si voy a trabajar un tono blanco, un diseño blanco, prefiero que sea un tono opal chicas, porque como quiera pues si se moldea mucho mejor y pues no te da lata a la hora de estarlo trabajando. Como ustedes pueden ver, este se moldea perfectamente. Tenemos código de descuento con Art Polish, así que si ustedes quieren pasar por su website a checar, bienvenidas chicas, se los juro, no se van a arrepentir los productos de Art Polish, en serio, en serio chicas. Es, me imagino que una de las mejores que hay en el mercado ahorita, en serio que sus productos están muy cremositos, no sé ni cómo explicárselos, chicas, son ideales para, si eres principiante, son totalmente ideales para ti, porque te dan mucho tiempo para moldearlos y manejarlos a tu antojo. Así que sí se los recomiendo bastante. El código de descuento es Gabby, va a estar en la cajita de descripción, por si ustedes gustan pasar, como les digo, hacerse unas compritas, pues si ustedes me ayudan a mí, porque pues si agarro un, pues si agarro un poquita comisión de eso, no les voy a mentir, claro que sí chicas, pero pues eso me ayuda, como les digo, para mi canal, lo que hace falta en mi canal, productos, compro productos para hacerles reviews a ustedes y cosas así chicas, especialmente para el canal, y pues yo les ayudo a ustedes con un descuentito, no es mucho que digamos, pero claro, a quién no le gusta un descuento. Así que bueno, también estoy utilizando mi pincel número 14, me parece que este, sí, este es el de Nail Supply Glamour, que también este pincel es muy, muy, muy bueno chicas, siempre se los he recomendado, al igual que el que siempre utilizo en el canal, el número 16 que compro por aquí por Ebay, también, son muy buenos esos dos pinceles, el otro es más económico y este es un poquito más carito, se podría decir que lo doble, así que si ustedes están buscando un pincel de buena calidad, pues también este es muy bueno chicas, como les digo, si es un poquito más caro, anda alrededor de 30 dólares, cuando yo lo compré, yo lo compré como en 20 dólares, que pues no se me hacía mucho, todavía se me hacía un poquito económico, pero ahorita sí anda ya alrededor de 30 dólares, que sí es un poquito ya más elevado el precio, pero si ustedes no quieren comprar este, en cajita de descripción, ahí siempre les dejo el link del otro pincel, que es mucho más económico, así que bueno, voy a estar utilizando este Foil Transfer, es de la marca IGEL Beauty, que sí salió muy bueno chicas, sí se los recomiendo, no sé si ahorita todavía ellos tendrán esta promoción del 60% de descuento, en todos sus productos, no sabré decirles, pero si gustan pasar a checar adelante chicas, que sus productos, pues hay uno que otro que sí sale medio malo, y uno que otro que sí sale bueno, así que es como un hit or miss, como quien dice, ustedes tendrían que comprar, para ver este que les, si les funcionó o no les funcionó, o a ver qué, verdad, porque pues de los acrílicos que yo estuve comprando, hay como dos ahí, que no muy bien me agradaron, no me agradó la consistencia, pero como les digo, pues ya tendría que ser gusto de ustedes, bueno, voy a pasar a curar este gel en lámpara por 60 segundos, y luego vengo con mi follo en rojo y en verde, y el rojo lo aplico en el dedo del anillo, y en el dedo índice voy a estar aplicando el tono verde, claro, simulando la bandera de mi querido México, y pues ya en el dedo del medio, voy a estar aplicando estas letters o letras, se podría decir, se me hace que son Old English, si no estoy equivocada, si alguien sabe, déjenme en la cajita de descripción, pero en inglés, me parece que se llaman Old English en español, no estoy segura, chicas, pero voy a estar aplicando, pues la letra M, la letra E, y la letra X, pues nada más apliqué esas tres letras, claro, pues diciendo México, y ya después de esto, pues es lo único que estuve haciéndole a esa uña, como ustedes pueden ver, en el dedo pequeñito, estoy aplicando los dos tonos, pero en lo último, no me gustó como se miró, chicas, como que ya era mucho, mucho follo, así que lo quité, y decidí aplicar unas rosas aquí en esta uña, así que aquí chicas, les voy a dejar el video para que lo vean, las rosas no me quedaron nada bien, ustedes saben que yo con las rosas, como que nomás no nos llevamos bien, pero pues ahí le hice la lucha, hice unas aquí y allí, y también en el dedo gordito, esas no se las mostré en cámara, pero aquí pues nada más se los voy a estar adelantando bien rapidito, para que vean este proceso, ¡Gracias! 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 Y pues ya después de haber terminado todas esas rosas, que si me tomó muchísimo tiempo, hay que tengo que admitirlo chicas, me tomó muchísimo tiempo, ahora voy a estar aplicando mi gel, voy a estar aplicando este de Koopa, vamos a sellar todo en su lugar chicas, para que no se nos mueva, y hay que darle un brillo bien bonito a estas uñas, así que voy a estar aplicando una capita muy delgadita en todas las uñas, no hay necesario aplicar de más o una capa muy gruesa, una capa delgadita, se los juro que les va a durar bastante ese brillo, porque este gel es muy bueno y brilla muchísimo, así que voy a estarlo aplicando en todas las uñitas, en el dedo pequeñito voy a estar aplicándolo por arriba y por debajo, para que la uña se vea un poco más cristalina, al igual que en el dedo gordito, voy a meter a curar a lámpara por 60 segundos, y esto sería todo por el diseño, ya nada más después de que sale de curar, voy a estar aplicando un poquito de aceitito en esas cutículas, para que no se miren muy crusty, así que este sería el diseño chicas, y espero de todo corazón les haya gustado, algo sencillo, pero en serio que muy bonito para estas patrias, para estas fiestas patrias, que pues ya, ya o sea ya, ya están a la vuelta de la esquina, así que pues bueno chicas, las dejo por hoy, díganme que van a ser para el 16 de septiembre, van a ir al desfile, no van a ir, pues yo aquí vivo chicas, como quien dice nada más, pues como se dice, no sé como dirán chicas, pero algo de que brincas el charco, o algo así, pero pues con esta pandemia chicas, no creo que vaya a ir al desfile, porque pues como les digo, el año pasado si fuimos, y disfrutamos bastante, pero pues este año no creo chicas, hay que cuidarnos y protegernos, me quedan cerquitas, y me puede mucho, pero no voy a poder ir, así que pues bueno chicas, las dejo por hoy, cuídense mucho, felices fiestas, cuídense, por favor protéganse, nos miramos a la próxima, si son nuevas, no se olviden suscribirse, y si no comenten, denme un like, y compartan el video, nos vemos, bye bye.